Aquí nos tropezamos con una segunda cifra. La primera fue, ahí la tenemos en pantalla, 5 mil millones de dólares aproximadamente y 15 lingotes de oro. Ahora voy a leer a continuación un párrafo donde aparece otra cifra detectada por el Ministerio Público vinculada a Daniel Prieto Prieto. Este ciudadano posee una gran cantidad de sociedades mercantiles a su nombre, entre ellas se pudo conocer las empresas Fursam Fútbol Club CA, promotora La Quinta CA, comercializadora DRP Global CA, Corporación Concagua CA, Inversiones BIB CA, Multiservicios La Independencia CA, Constructora Benecoms CA, Administradora de Servicios Especiales CA y Chandon Thermal Technical Services LTD, siendo esta última una de las empresas que presenta una gran deuda en la industria petrolera. Ojo, la misma asciende a un monto aproximado de 371 millones 258 mil 337,50 centavos de dólares. Observándose que existía una falta de exactitud en las cuentas llevadas por la empresa petrolera, esto en vista que muchos de estos contratos le fue cambiado el término de cancelación de caja a compensación por lineamientos impartidos por la Vicepresidencia de Comercio y Suministro representada por el imputado de autos Antonio Pérez Suárez, quedando establecido así la participación del ciudadano Daniel Prieto, identificado dentro de la red de corrupción que operaba dentro de la industria petrolera. Es decir, que esa deuda que mantenía esta empresa que les leí allí, asociada a Prieto Prieto, da la impresión, según lo que dice allí, que le cambiaron la calificación, ya no era deuda, sino que dejaron ese dinero como parte de una compensación que le otorga la industria petrolera a esta empresa por algún favor que habrá hecho esa sociedad mercantil, según la explicación que conocí de un abogado asociado a la industria petrolera.